No, 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 Vitor, ¿y esa técnica? Pero el hombre está pesado, miren, 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 como por ejemplo, los cuartos de los muchachos, los cuartos de estos No, pero yo quiero saber qué cuenta, qué cuenta que Vitor está sacando Pero tienes rato contando dinero Ah, pues lo está metiendo Lo está metiendo en la cubeta No, no, pero Vitor se pasa, de verdad Mira, 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 mira Pero tiene un rato contando Yo quiero saber ¿Qué es lo que pretende hacer con ese dinero y esa cubeta? No, 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 pero Vitor se pasa, de verdad que sí Luigi Acércate a él, a ver qué es lo que él piensa hacer con ese dinero Vitor, ¿y qué lo que tú estás haciendo, Vitor? No, 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 bueno Ya, 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 ya Ya, ya lo... Pracones Hay que comprar ¡ Pars! Prepá no 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 victoria esa técnica tuya hay que contar ¿y para que te lo vas a meter ahí Víctor? ¿como así Víctor? oye, me acabas con todo y cuando yo estaba aquí o no, o no, o no, o no yo hice aquí ¿no oye esto? no, 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 no ¿eh? ¿la gaveta vacía y las hallaste? sí y cuando, cuando yo lo puse allá este, el lavandero y yo me estaba buscando entonces tú lo estás guardando ahí para ponerle una tapa una tapa, para ponerle una tapa a la coveta y guárdalo ahí para que el ratón no te lo coman Víctor hay que ponerle una tapa para que los ratones no, no, no no lo coma Víctor pero tú vix try me, me, me eh, me.... la acaba con todo se acaba con todo se acaba con todo Víctor Víctor ¿y eso Víctor? me vas a hablar padecuber aquí a ver alla para ponerle una tapa a ver Papa ¿eh? ¿como así Víctor? si, no 뭐�Í es que los ratones a mi a ver Me acaba con todo allá, me acaba con todo la cucaracha entre pies, y cuando hay entre pies allá yo lo hago así. Te acaba con todo? Si. Los ratones? Todos los días, todos los días ya. Víctor, va a haber que poner una trampa a esos ratones ahora. Va a haber que poner una pega para que se peguen los ratones. Si. Y se peguen ahí y no caminan. Si, porque hay un caujo, una tapa para para para. Como así Víctor? Víctor? Esto no está fácil Víctor. Hay muchos ratones allá. Muchos ratones, muchos ratones. Una casa llena de ratones. Tienen que buscar una cubeta con una tapa. Y de aquí. 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 Víctor ratón y de aquí. ¿Cómo? Así. Ya. Víctor. Víctor. Entonces. Tú le recomiendas a la gente. Que si hay ratones en la casa. Tienen que buscar una cubeta. Con una tapa y meterlo cuarto ahí. Porque. Y con lo que yo. Que los. Me. 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 eso que lo guarde en una cubeta y le pongo una tapa que yo la guardo o directo apaga la cámara entonces apaga la 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 cámara